Hola, mi nombre es Paola y voy a hablar sobre el presente continuo. La forma del presente continuo es Amis Art plus Berth in NG. Ahora voy a hablar sobre los usos, dando ejemplos de zonas, en especial la canción de Janelle Monáe, en este momento estamos jóvenes. La primera es una acción que ocurre ahora, mis amigos están en el barrio ahora mismo, se han convertido en el Estado de Empires. La segunda es una acción temporaria, mis amigos están en el barrio ahora mismo, se han convertido en el Estado de Empires. La tercera es una plana definitiva para el futuro próximo. ¿Son mis amigos en el barrio ahora mismo se han convertido en el Estado de Empires? Ahora voy a dar un ejemplo de expresiones de expresiones. Por ejemplo, estoy haciendo una oración ahora, ahora es la expresión de expresiones. Mis padres están cocinando un pozo ahora mismo, ahora mismo es la expresión de expresiones. Otro ejemplo, si están en el barrio mañana, mañana es la expresión de expresiones. Otro ejemplo es, estoy estudiando un bachillerato este año, este año es la expresión de expresiones. Gracias por mirar y gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!